Tuvo relaciones sexuales con tres hombres la noche que murió. ¿Fue usted uno de ellos? Estudiante solicita ser educada en el amor. Es el mismo hombre que vi en mi sueño. Pero es que sabéis quién la mató. Señor Gerard, abra, policía. ¿Quién la asesinó, doctor Jacob? Solo hay un lugar en la tierra donde lo puedes descubrir. El manso. Fix. Mañana a las 22 horas, un otoño de oro en tu pantalla, amiga.